Todo es bastante aparente, porque en el fondo uno dice que han llegado a un gran acuerdo, pero un gran acuerdo que parte de un origen muy ilegítimo, que es la violencia. Y por lo tanto, para mí todo el proceso ha sido ilegítimo. Yo te aseguro que hace cuatro meses atrás ningún parlamentario de Chile Vamos, ni el mismo presidente ni nadie, pensaba en tocar la Constitución. Entonces hemos entrado en un proceso constituyente. Además, las demandas de la calle tenían que ver con soluciones de urgencias sociales, como las pensiones, los sueldos, todo esto. Tenemos un parlamento que tiene 155 parlamentarios en la Cámara y 48 senadores. Tenemos un... que nos cuesta ya un montón de plata. Pero ahora vamos a generar otro organismo que nos va a requerir un montón de recursos fiscales para financiar todo el funcionamiento. Si la gente vota por el rechazo, no hay nada de esto. Bueno, por eso mismo es que yo me estoy yendo más que a la paridad. O sea, decir este proceso completo ha sido ilegítimo porque ha tenido un origen en la violencia. Y cuando tú dices, en realidad, yo felicito el acuerdo, perdona, es un acuerdo que es absolutamente forzado por la violencia. Entonces, no se puede decir aquí que qué lindos los parlamentarios que llegan a acuerdos. Porque ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió que se dieron vuelta de una manera, una voltereta en el aire cuando nunca pensaron antes en... Y de hecho, la ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía que votó este gobierno, lo votó justamente pensando que la alternativa podía llevar a un proceso constituyente. Y nadie de ellos quería esto. Gracias. Gracias.